El arquero barranqueño Kevin Mier ha sido convocado por el técnico Néstor Lorenzo para representar a la selección Colombia en las próximas fechas de las eliminatorias al Mundial 2026. Mier, quien ha tenido una destacada actuación en el fútbol mexicano con su equipo el Cruz Azul, regresa a una convocatoria con la tricolor tras su ausencia en la Copa América disputada en Estados Unidos. Junto a él, también fueron convocados los arqueros Álvaro Montero del Club Millonarios y Camilo Vargas, quien al igual que Kevin juega en México en el Club Atlas y es el arquero titular de la tricolor. El retorno del barranqueño se da en un momento crucial para los dirigidos por Lorenzo, quienes buscan revalidar lo conseguido en el torneo continental e integrar a jóvenes deportistas en el recambio generacional del combinado patrio.